En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a encontrar Ah, es que yo te vi cantando y yo pensé que eras tú No, soy yo, soy hijo No, pues sí, te parece mucho y te sale bien la voz Sí, nada más que aquí estamos ejercitándonos un rato No, sí se ve, se ve que te ejercitas bastante Sí, así es No, pues cántame algo, pues ¿qué has hecho? Pues, el corazón se hizo viejo ¡Órale! 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 ¿Sabes cuál me gusta bastante la del trono? Ajá La de... Ah, pues es que hay varias, pero... A ver... Es que así lo que dice, me olvida, pero está chido la de... En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a encontrar Y yo, sigo de pie No, no manches, no, se ha chido, eh No, la verdad que sí, no pensé encontrar de aquí, yo sí me confundí bastante, eh Yo sí pensé que eras, pues de Lalo No, soy chico, soy chico ¡Órale! No, pues está chido, está chido Así es Y puro trono de México De hecho, ahorita están allá por Nueva York ¿Ah sí? Sí, allá No, es que... No, no me jalan, no me jalan No, pues ¿cómo? Ya ves que jalan a puros músicos de esa época Sí, pues a ti no, no, tendrían por qué jalarte, pero bueno, pues aquí estás bien trañado Sí, no, no, no me dedico a eso, de hecho yo no me dedico a la cantada y nada de eso Pero entonces eso de Lora, ¿qué? Es que a mí me gusta y me sale, pues a mí dicen mucho que se parece a mi voz, a la de mi jefe, pero pues la neta no sé ¡Órale! No, está bien, está bien Me encanta, me encanta Pues ya lo saben, amigas, aquí está, este, pues el hijo de Lalo Dice que eres el hijo de Lalo, del trono de México Pues esperemos que... ¡Órale!